Asiste a nuestro desayuno para señoritas extraordinaria. Sábado 31 de agosto a las 8 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. 60 quetzales por persona. Incluye desayuno. Después del 25 de agosto tiene un incremento de 25 quetzales. Invitada especial, Viris de Muñoz. Adquiere tu entrada en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Una actividad de Jóvenes Frater.